y dice No tengo un copo a mi camisa No he la intención tocando así Dicen que yo soy negro de razón ¿Qué culpa tiene papá? No sé No hay corazón satura aquí Que mi tumba no se ha comprado Mi música no tiene sabor Se cambia tristeza por gozo Vine duro y a mi ser Cambia la rutina, sí Vine duro y a mi ser Cambia la rutina, sí Comparte el canto original Se alimenta de la fuerza Bosa sigue original Recozó, dijo que Si con paella es nuevo Bosa sigue original Comparte el canto original Se alimenta de la fuerza Bosa sigue original Este corazón Oído 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 De Barranquilla te va Un saludo a Panamá Un abrazo a corazón De Barranquilla te va De parte de la verdad A Cartagena le va Oye, me inspiré, me inspiré Le canto el ritmo a San Andrés Bailable Me inspiré, me inspiré Me inspiré, me inspiré Le canto el ritmo a San Andrés Bailable Baila, papá Baila, mamá Que esto está bueno Apriétame así Baila, mamá Baila, mamá Que esto está bueno Que si te vete Baila, mamá Baila, mamá Que esto está bueno Yo fui yo la misma Baila, mamá Baila, mamá Que esto está bueno En la propia Baila, mamá Que esto está bueno Abrázame así Baila, mamá Que esto está bueno Que si te abrace otra vez Baila, mamá Que esto está bueno No fui yo la propia Baila, mamá Que esto está bueno En la misma Baila, mamá Que esto está bueno Es la virtud Baila, mamá Que esto está bueno Baila, mamá Baila, mamá Que esto está bueno Y todo Baila papá, baila mamá que esto está bueno Baila papá, baila mamá que esto está bueno Baila papá, baila mamá que esto está bueno A lo más difícil A lo más difícil Oído Oído De Barranquilla te vas Un saludo a Panamá Un abrazo a corazón De parte de la verdad A Cartagena te vas Oye, me inspiré, me inspiré Le canto rico a San Andrés baila bien Me inspiré, me inspiré Le canto rico a San Andrés baila bien Oh, me inspiré, me inspiré Le canto rico a San Andrés baila bien Oh, me inspiré, me inspiré Le canto rico a San Andrés baila bien Baila papá, baila mamá que esto está bueno Apriétame así Baila papá, baila mamá que esto está bueno Baila papá, baila mamá que esto está bueno No fui yo la propia Baila mamá, baila mamá que esto está bueno En la misma perió Baila mamá que esto está bueno Abrázame así Baila mamá, baila mamá que esto está bueno Que si te besé Baila papá, baila mamá que esto está bueno No fui yo la misma pasión Baila papá, baila mamá que esto está bueno En la misma perió Baila papá, baila mamá que esto está bueno ¿Cómo? Baila papá, baila mamá que esto está bueno Baila papá, baila mamá que esto está bueno Siquiña, Siquiña Baila papá, baila mamá que esto está bueno Baila papá, baila mamá, que esto está bueno Oído 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 Estoy confundido y desesperado Al saber que mañana te vas de mi lado Estoy confundido, me siento aturdido Pensando que tal vez no te vuelva a ver Estoy confundido, me siento perdido Y quisiera llorar por tu desamor Estoy confundido y por eso yo canto Mi pena y dolor Estoy confundido y le pido adiós Te niegue el perdón Y sigue bien a la NMG Que yo Te perdonaré Te lo dije Te lo dije Y sigue bien a la NMG 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 Pero que vete, 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 vete Vengo Y con brujerías me juro adorar Confundido, vengo Confundido, confundido de amor Confundido, vengo Y sigue bien a la L damages Y sigue bien a la NMG FAMOLE Que yo Unultero Tego Tego H head Fue Fue La Tego Tego ¡Ajá! Confundido, confundido Confundido, confundido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! 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 Que arriba está, bendito, bendito, bendito ¿Quién no coge? José Oquera 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 ¿Quién no coge? ¡Ay, papá! Tú eres mi bueno, papá Tú eres bendito, papá Te lo aseguro, papá Sí, papá En tu costa celestial Agradecido, papá Por la novida, papá ¿Quién no coge? ¿Quién no coge? José Oquera ¿Quién no coge? José Oquera ¿Quién no coge? ¡Benedite mi viejo! Bendito, bendito, bendito Beredrarte mi viejo Bendita tu hija Bendita tu abogada Beredrarte mi viejo Bendito el viejito Que arriba está Bendito, bendito, bendito Ay papá Tú eres mi bueno papá Agradecido papá Por perdonar a papá Ay papá Tú eres mi bueno papá Tú eres bendito papá Yo te lo juro papá Sí papá En tu corte se le enseña Te doy la lente papá Por la novia papá Ay papá Bueno, ustedes no quieren que esto se acabe Ustedes no quieren que se acabe Bueno, vamos a levantar todos los brazos Sí papá Tú eres bendito papá Te doy la lente papá Te doy la lente papá El intro Como una lente papá Ay papá En tu corte se le enseña Agradecido papá Por la novia papá ¿Quién no quiere a que esto se acabe? ¿Quién no quiere a que esto se acabe? Ay papá Tú eres mi bueno papá Tú eres bendito papá Te lo asegura papá, sí papá, en tu corte te lo estirá, te lo inagresa papá, vos perdóname papá, quién no cogerá, quién no cogerá, quién no cogerá, quién no cogerá. Te alegrante, mi viejo, bendito, bendito, bendito tu estrella, bendito su ahora, bendito viejito que arriba está, bendito, bendito, bendito. Ay, papá, como te quiero, papá Tú eres mi bueno, papá Te lo aseguro, papá Sí, papá En tu corte te le esperas Agradecido, papá Por la novedad, papá Ay, papá Tú eres mi bueno, papá Tú eres venido, papá Yo te lo juro, papá Sí, papá Tú eres mi bello, papá Tú eres mi bueno, papá Yo te lo juro, papá Ay, papá Tú eres mi bueno, papá Tú eres mi bello, papá Yo te lo juro, papá ¡Adiós! 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 No es mentira, es realidad Te lo puedo comprobar Te lo puedo amenizar a la cámara Los de adelante van a la otra, los de atrás se quedan Esa tipa la cañona, mamá Banda la bala, 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 bala Banda, banda, banda ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver que va a pasar! ¡Bam, bam, 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 bam! ¡Muchasas! ¡Muchas! 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 Ahora toma. El grito queda en papel. Ahora toma. El grito queda en papel. Ahora toma. Toma que el no puede. Ahora toma. Ahora toma. Ahora toma. Ahora toma. ¡Como, como! Si, te pongo. Ahora toma. Si, te pongo. Pa' que te pongo. Ahora toma. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.